El doctor Harold Heber y la medicina Pedro Domínguez Ay, yo tengo mis buenos platos pa' conseguir mujeres Y a veces la mala suerte me deja solitario Pero nunca me he olvidado de mis deberes Y alterno la parranda con mi trabajo Con lo mejor que tengo Pero lo mejor que tengo es que no me aflido Porque vivo con esto Pero lo mejor que tengo es que no me enredo Cuando me propongo algo Vivo parrandeando, vivo pulereando Hoy en día trabajo y él no está gozando Eso de negar un hijo eso no lo hago yo De no pagarle a la tienda eso no lo hago yo De déjeme una placa ajena eso no lo hago yo De salir con mujeres ajenas eso no lo hago yo Que lo hagan rato, 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 rato Y todo el corpo Porque os he quedado encima Y ahora con camioneta nueva ¡Vamos con él! 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 ¡Gracias! ¡Ay, coronel! ¡Gracado! Santiago Arias Tierra de la mano Carlos Dini ¡Gracias! ¡Tóquenle, tóquenle, amigo! ¡Tóquenle! ¡Hombre! ¡Vamos! Y lo que se lleva a uno es lo que goza en la vida Pero en este lleva y trae yo me divierto Y lo cojo como cosa de rutina Todo el que trabaja y goza Todo el que trabaja y goza se lo merece porque lo ha comprendido Que la vida es una sola y que no regresa, eso también es cierto Vivo juguereando, vivo juguereando Hoy en día trabajo, que lo trae gozando Mediar la mujer a M, eso no lo hago yo Que no ir un domingo a M, eso no lo hago yo No pagarle a la mierda, eso no lo hago yo Y dar un cheque sin fondo, eso no lo hago yo Vivo juguereando, vivo juguereando Hoy en día trabajo, que lo trae gozando A promoción de timbo en el Cerro Mar En otro año nos vemos ¡Vamos a Dios! ¡Ahí la cantamos! ¡Ahí la cantamos! ¡A ella Rafael! A Sodi A Seng y a mi tío Copco ¡Cómo la gente! ¡Amén! ¡A la Seng! ¡A la Seng! ¡Aquí está el coronel Franco Arguelles!